¡Déjate a comer! ¿Te bien va la siembra? ¿Cómo lo hiciste? Yo me acuerdo que hasta te querías ir al otro lado ¡Trabajando, Manuel! ¡Trabajando! ¡Eh! ¡Palabra, Manuel! Confiaron en nuestra palabra ¡Papá! El año pasado no nos alcanzaba Para colmo, huelada Y entonces, nos unimos en solidaridad y nos dieron crédito Y fue a la palabra ¿Tampoco lo vas a pagar? ¡Claro! La palabra es la palabra ¡Papá! Además, la lana que regresamos queda en un fondo para obras y proyectos ¡Papá! En beneficio de nuestra comunidad y de nuestros hijos ¡Papá! ¡Papá! Dice mi mamá Que palabra, que si no se apuran, se quedan sin comer ¡Papá! Solidaridad Unidos para progresar ¡Papá! ¡Papá! ¡Papá!